Al inaugurar la vigésimo sexta edición de la Expotel, la gobernadora Mara Lezama destacó que este foro de negocios es el principal en la industria de la hospitalidad en México y el Caribe, que contribuirá para el desarrollo y crecimiento económico de la región, así como de las familias quintanarruenses. Mara Lezama exhortó a todos los participantes a aprovechar la transformación sin precedentes que se vive en el estado, en que el éxito turístico genera prosperidad compartida para todos. Expotel reúne a más de 500 proveedores que exponen más de 26.000 productos y a más de 7.500 compradores potenciales.